Hemos soñado con esto hace varios años y al fin se dio estar acá la amistad que tengo con los con los pastores desde muchos años nos alegra el amor y la amistad que tengo con el Paraguay es de los 22 desde los 22 años fue el primer país que visité cuando Dios me llamó a servirle tenía 22 o 21 años ya no recuerdo y vine aquí por un mes hice amigos que todavía conservo ya nos hicimos viejos todos y estamos aquí juntos y eso es lo más bello ahora estábamos recordando a doña Georgina de Olmedo mi gran amiga una gran inspiradora en la fe y eso me emociona muchísimo cómo no amarles cómo no amar este bello país ya ha venido más de 20 veces en cada lugar donde voy encuentro personas que conozco en todo lugar es un lugar que amo Helen envía muchos saludos ahora en abril vamos a cumplir 27 años de casados 27 más linda que nunca Helen más linda que nunca no sé cómo lo hace debe ser la buena mano del esposo pero dos hijos Daniel tiene 24 años recién graduado de ingeniero industrial su corazón noble bueno y con un llamado a servir a Dios este año va a comenzar a viajar conmigo a varios países enseñando temas de liderazgo y de juventud y Esteban 20 años a los 19 años el señor lo llamó al ministerio comenzó evangelizando a su mejor amigo ahora dirige un grupo de unos 100 jóvenes en casa se reúnen todos los lunes y creo que están haciendo una nueva congregación de jóvenes ahí me recuerda cuando comenzábamos es un apasionado estudia administración de empresas y lo estamos animando a que él termine su carrera pero por él lo dejaría todo ya no pero es importante que él concluya su proceso formativo no porque eso le permite tener más herramientas a la hora de ejercer su ministerio esa es mi familia mi sueño es envejecer al lado de Helen convertirnos en abuelo ya oramos por nuestros nietos bendecimos a nuestros nietos bendecimos a quienes lleguen a ser la esposa de Daniel y la esposa de Esteban desde ahora la amamos cuando pasamos algunos lugares y vemos ropa de niños nos inspiramos y decimos los dos cuando estemos comprando aquí ese será nuestro sueño nuestro anhelo proyectese en el tiempo si usted ama su futuro tiene algo por qué luchar si usted tiene un sueño claro tiene una ilusión en la vida si usted no tiene un sueño puede ir a cualquier lugar y nunca sabe si llegará usted tiene un sueño usted tiene que tener un sueño ilusión ese tenga la ilusión yo tengo la ilusión me pregunto hasta dónde llegará Daniel y Esteban qué lograrán ellos tengo otra ilusión mayor aún y abuelo de quién llegaría a ser yo qué cosas llegaría a ver yo tengo esa ilusión una ilusión una ilusión que me permite a mí mantener mi corazón anclado en mi hogar no importa dónde vaya siempre regresaría a casa no importa cuánto logre siempre regresaría a casa amén déjenme darle un eslogan para estos días que espero nos ayude este va a ser el eslogan del congreso que nos nos permitirá ayudar y que yo quiero sugerírselo como algo que usted puede trabajar si vamos a vivir juntos como familia hagamos agradable el viaje si vamos a vivir juntos como familia hagamos agradable el viaje ya está en twitter porque el pastor lo está poniendo y yo lo voy a poner en el facebook pero me dice que ahora debo escribir en twitter no bueno lo que el pastor diga no porque aquí estoy aprendiendo yo ustedes van muy adelantados si nos hemos casado por qué vivir amargados si estamos durmiendo juntos todos los días por qué echarle a perder si tenemos el honor de ser padres por qué simplemente estar cansados si vamos a terminar juntos nosotros tenemos que hacer agradable el viaje la familia construye recuerdos la pregunta que surge es qué tipo de recuerdos está construyendo los recuerdos al final de los años generan solamente dos cosas o alegrías o culpas usted tiene que decidir hoy qué quiere generar hay personas que llegan al final de los años y lloran lloran lamentándose por haber encarado la vida en la forma en que lo hicieron yo quiero sugerírselo a usted y que usted lo sugiera a la familia si vamos a vivir juntos hagamos agradable el viaje cierre sus ojos Dios permítenos poner nuestro corazón acá estos dos días juntos donde vamos a crecer ayúdanos a vivir en familia ayúdanos a enfrentar los desafíos que tenemos como familia tenemos un sueño, una ilusión terminar juntos Señor no se vale tener historias truncadas no se vale no se vale dejar corazones heridos no se vale Señor no se vale llorar por la culpa de haber actuado irresponsablemente no se vale ayúdanos a escuchar bien tu voz para construir familia te lo suplico con todo mi corazón en Cristo Jesús amén la familia y los retos que enfrenta la familia una de las mejores definiciones que logré encontrar la esbozó mi amiga Patricia Anaya de México es un grupo de personas unidos por lazos de afecto y de parentesco esa familia es un elemento sanguíneo donde Dios nos unió donde se establecen relaciones que construyen una protección que establecen una relación de protección desde la construcción del bienestar de cada uno y donde se desarrolla la identidad desde un sentido de pertenencia y se transmiten valores que nos empoderan para encarar la vida con asertividad por lo tanto y este concepto es importante que lo tengamos claro tenemos que construir familias que sean refugio emocional al que todos deseamos llegar esa es la familia no puede ser un lugar donde nos tengamos miedo no puede ser un lugar donde solamente nos gritamos y nos herimos y nos lastimamos la familia debe de ser un refugio emocional al que todos deseamos llegar la familia debe ser un refugio emocional al que todos deseamos llegar porque me da identidad soy Porras González ahora voy para Brasil allá soy Sixto González porque dicen que Porras es mala palabra no sé qué significa el hijo de Toño y Adela eso soy me dieron color de piel estatura y poco cabello me dieron una raíz histórica de ahí vengo de una genealogía que se extiende en el tiempo soy el producto de los errores de mis padres y de los aciertos de mis padres soy el producto de una construcción tengo identidad mi mamá llegó hasta sexto grado de la escuela y mi papá hasta tercer grado de la escuela con orgullo soy el hijo de ellos soy el hijo de Toño y Adela y muchas veces me río a mí mismo cuando la periodista ahora me preguntaba ¿imaginó alguna vez que iba a ser lo que hace? no podía imaginarlo porque yo era de un pueblo pequeño el hijo de Toño y Adela lo que vivo es gracia de Dios eso me dio sentido de identidad me dio sentido de protección yo podía llorar en escuela porque me fue mal en un examen pero quería regresar a casa eso nos da identidad el otro día Daniel hizo una pasantía en una universidad prestigiosa luego que se graduó y dijo papá dice viví una experiencia inolvidable dice el gerente de la universidad me recibió me llevó y me presentó a cada gerente y a cada director cada uno se ponía de pie y me saludaba y todos te mandaron saludos dice yo sé que fui recibido de esa forma porque soy tu hijo usted provee identidad abre o cierra puertas lo que más me encantó de su comentario fue hoy tuve un sueño soñé que un día me gustaría que mis hijos fueran tratados de la misma manera usted le inspira valores a sus hijos usted le permite a ellos tener sentido de pertenencia tener identidad una identidad que viene a partir de la convivencia que viene a partir de la retroalimentación en algún país de América Latina escuché esta historia era una tarde mi amiga se me acercó tengo algo que decirte en privado por favor quiero decirte que mi hijo ha embarazado a tu hija me quedé frío porque ni siquiera sabía dijo él que eran novios no dije nada escuché en silencio le pedí a mi hija que quería comer con ella lo sabes papá no dije nada solo quería comer con ella 21 años no importa si lo sé o no mi amor ¿tienes algo que decirme? si papá estoy embarazada quiero decirte algo dijo él no importa las razones ni como ocurrió quiero decirte que sigues siendo mi hija mi amor y mi admiración por ti no cambia nada pase lo que pase tu hijo es bienvenido a casa lloró ella lloró dijo él me sugirió que lo abortáramos pero yo sabía que no debía de hacerlo los valores prevalecieron esta niña no tenía otro lugar donde ir sino a casa a llorar en los hombros de papá y de mamá llamé al joven él vino con su padre sin que yo hubiese dicho nada él dijo esto desgració mi vida y no sé si ese hijo es mío le dije a él disculpa no importa si es tuyo no es tuyo lo único que quiero pedirte es que si vas a herir a mi hija no te acerques y si vas a cumplir tu responsabilidad eres bienvenido a casa pero mírame ella es mi hija y lo que le ocurra a ella me ocurre a mí y lo que le tiene que ver con ella tiene que ver conmigo si tú vas a herir a mi hija no te acerques eso se llama familia qué momento cuando conocí a la niña qué ilusión qué alegría no fue fácil dijo él pero desde el momento en que me enteré que mi hija me necesitaba decidí estar ahí para ella porque es mi hija esa es la familia mientras aquel en nombre del amor procreó mientras hizo promesas de amor mientras juró de repente cuando el sentido de responsabilidad nace todo desaparece lo único que queda ahí es la familia a donde queremos llegar es a casa nada más a casa a donde yo pertenezco de donde yo soy donde a pesar de mis errores yo puedo ser bien recibido vuelva a casa este es un comentario extra qué hiciste cuando él te dijo que quería una prueba de ADN le dije no es necesario le dije no te levantaste y no lo golpeaste me dice no dice es que soy cristiano wow de quitarse el sombrero le dije es que es que no era con él el tema mi tema es con mi hija qué va a hacer ella ahora no importa lo que ella haga sigue siendo mi hija esa es la familia aunque nos duela aunque nos hayamos fallado la familia constituye un vínculo eterno de generación y generación por eso Dios le dijo a Jacob yo soy el Dios de tu padre Isaac y el Dios de tu abuelo Abraham es un Dios generacional mire como lo dice Génesis 2.18 Dios el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada idónea fascinante por eso chicos y chicas cásense es fascinante cásense voy a hablar de eso mañana no voy a meterme en ese tema ahora no insistan verso 24 del capítulo 2 de Génesis por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser no es fácil construir familia porque es dejar esta es difícil para los padres dejar es soltar el vínculo con mis padres y construir un nuevo vínculo que me establece una nueva unidad y se unirán y se funden en un solo ser los solteros solo piensan en sexo y los casados con el tiempo entendemos que es más que sexo nos fundimos en una nueva única particular y diferente unidad construir familia no es fácil aquí viene un principio que es fundamental no existen familias perfectas existen familias disfuncionales y familias saludables usted tiene que elegir si quiere una familia disfuncional o una familia saludable mañana vamos a terminar con ese tema pero hay que construir familia uno tiene que construir familia constantemente y a eso hemos venido estos dos días aprender a construir familia y hacer de mi hogar un refugio emocional al que todos deseamos llegar ¿de quién depende? de usted dejará a padre y madre y se une a su mujer y los dos constituyen una única particular y diferente unidad dejar soltar construir ¿se da cuenta? familia es proceso no es mágico no es mágico la primera vez y lo digo en una de las charlas creo que es la de comunicación que están ahí espero puedan disfrutarlo y puedan compartirlo con otras personas la primera vez que yo le silbé a Helen ella sale roja dice ¿me silbaste? sí mi amor ¿a mí? sí mi vida dice no dice se le silba a los perros bueno yo era el primer encuentro yo del campo y ella de la ciudad en el campo silbamos no a los perros sino a la esposa y en la ciudad parece que se le silba a los perros dos mundos diferentes dos formas de ver la vida de manera diferente ella mujer y yo hombre ella dice tráeme eso que está ahí y uno dice ¿dónde? porque no lo encuentro él nunca encuentra nada y ella nunca logra concretar qué es lo que está donde está eso que está buscando no pasa nada somos diferentes él es un perdido en el tiempo que se le olvida hasta el aniversario y la fecha de cumpleaños bueno ese soy yo pero Helen sabe que yo la amo todos los días no es fácil la primera vez que se me olvidó el cumpleaños de Helen ¿usted se imagina se me olvidó el cumpleaños a las 10 de la noche me acordé llegué con el ramo de flores ya era tarde nos acostamos de eso que la punta del pie se une allá abajo de la cama y hace no había nada que hacer y cada uno para su esquina ¿alguien más? ah bueno está bien dos o tres no más y entonces uno comienza a preguntarse ¿por qué? ¿por qué se me olvidó si yo la amo? ¿por qué? ah ¿cuándo cumpleaños papá? no sé ¿y mamá? no sé ¿y mis hermanos? no sé ¿y cuándo se celebraban cumpleaños en mi casa? nunca ¿con razón se me olvidó? entonces al día siguiente le cuento a Helen y ella me dice no dice en mi casa una de las expresiones de amor era recordar el cumpleaños ah con razón ella se enojó porque para ella es importante construir familia no es fácil no es fácil ellas tienen costumbres menstruales experiencias hormonales pelean solas se deprimen dice ¿por qué estamos peleando mi amor? no sé hasta que aprendimos dice ¿te das cuenta que peleamos una vez al mes? sí dice ¿y siempre la misma fecha? sí no es fácil construir familia no es fácil hasta que uno distingue esos momentos y aprende a disimular y a generar espacio y los hombres también tenemos nuestras lunas se da cuenta construir familia es un proceso donde vamos a unirnos y a fundirnos y con el tiempo lo que antes nos lastimaba ahora aprendemos a disimularlo a disimularlo Helen sabe que yo la amo todos los días nunca más se volvió a resentir porque se me olvidó un cumpleaños hasta una vez se me olvidó el aniversario ¿se imagina? estábamos a las 5 de la tarde en una cita del dentista de mi hijo oye hombres no lo tomen de excusa ahora lo pongo en grande en mi agenda ya no se me olvida 19 de abril mi amor hoy es nuestro aniversario si ¿se te olvidó? no ella esperó todo el día para que yo recordara vamos a cenar le digo uy no puedo tengo que ir a dar una conferencia no te preocupes mi amor el fin de semana cenamos entonces yo me quedo con la pregunta ¿estará enojada? y luego investigando bien me doy cuenta que no está enojada ahora ella conoce mi corazón y ella sabe que yo la amo a pesar de mis errores eso es madurez es construcción no es fácil construir familia no es fácil no es fácil por eso yo valoro este tipo de eventos Efesios 6 del 1 al 4 miren que hermosura hijos obedezcan si dice que obedezcan hay una tendencia a esa es la tendencia humana no es fácil a la mujer le dice no eso dice y al hombre le dice amela se da cuenta que no es fácil que la Biblia reconoce las debilidades que tenemos no es fácil construir familia hijos obedezcan en el Señor no porque entiendan no porque sienten no porque quieren dice en obediencia al Señor a sus padres porque esto es justo vaya y busque la definición de justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa el único mandamiento con promesa es este para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra y aquí viene a los padres y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor este punto de este último punto casi no se predica cuando se predica que nosotros los padres provocamos enojo a los hijos hablamos de hijos obedezcan a los padres pero cuando de verdad yo enojo a mis hijos será que yo soy irritante es una buena pregunta se da cuenta no es fácil construir familia vamos a construirla juntos si vamos a vivir el resto de nuestra vida juntos hagamos agradable el viaje si vamos a vivir el resto de nuestra vida juntos hagamos agradable el viaje primer principio quiero aclarar algo yo voy a ir despacio como tengo una noche y un día con ustedes voy a disfrutar el viaje de compartir estos dos días pero no quiero correr quiero disfrutarlo con ustedes no se preocupe si llegué o no llegué al tema que el pastor anunció con tal que usted salga con una nueva actitud con un principio en su corazón con una decisión en su voluntad de construir familia los pastores y yo nos damos por satisfechos ¿si? ¿amén? muy bien vamos a disfrutar el viaje ¿si? ¿cómo hago agradable la convivencia en familia? le voy a enseñar como no voy a hablar de matrimonio lo van a hacer el pastor mañana le voy a enseñar un principio para que usted disminuya su nivel de pleitos en casa en un escucha el porcentaje 80% ¿quiere saberlo? ¿listo? deje de intentar cambiar a su cónyuge ya no tiene problemas entonces una dama me levantó la mano un día y dice ah es que usted no lo conoce es bueno el principio voy a desarrollarlo el 80% de nuestros problemas se originan por la decepción de que la otra persona no cumple las expectativas que yo tengo entonces la otra persona tiene que cambiar a mi manera de pensar y a mi manera de actuar y a mi manera de ser porque yo tengo la correcta eso es allá en Costa Rica aquí no en Paraguay no el principio bíblico dice que quien quien debo debe de cambiar soy yo mismo yo no tengo por qué poner en balanza la vida del otro no tengo por qué estar fijándome en la paja del ojo ajeno tengo que fijarme en la viga que tengo en mi propio ojo hoy le tengo una propuesta note que estoy poniendo un fundamento ¿si? la propuesta que le tengo es cambie usted conquístese a usted mismo vivir con Helen es fácil Helen es especial es bella yo todos los días que viajo la llamo termino una entrevista de televisión llego al auto tomo mi móvil y la llamo siempre ella ve las entrevistas donde yo estoy siempre yo no sé cómo lo hace después de 27 años sigue siguiendo mis entrevistas y llama a la mamá la tía la abuela todo el mundo llama para que vean las entrevistas ¿qué nuevo puedo decir que Helen no haya escuchado? ¿sabe por qué la llamo? porque siempre tiene un comentario positivo porque es estimulante hablar con ella y cuando tiene un comentario para mejorar suele escoger bien las palabras ¿cómo no amarla? ¿cómo no llamarla? yo voy a salir de mi oficina y tengo la costumbre de llamarla y hago esta pregunta ¿necesitas algo? no mi amor ella comienza a contarme lo que hizo y yo ya me pongo mis manos libres y todo el camino hacia la casa voy hablando con ella ¿por qué quiero llamarla? ¿y yo llego a qué? ¿almorzar con ella? ni que no nos fuéramos a ver ni que tuviéramos un mes sin hablar fue sólo la mañana la pregunta que surge es ¿por qué quiero llamarla? ¿por qué la llamo? respuesta porque me hace sentir bien porque es agradable hablar con ella moraleja ¿es agradable vivir con usted? yo no le pregunto a usted para que le pregunte a su cónyuge no no, no yo no le estoy preguntando a usted para que le pregunte a su cónyuge no, un momento entiéndame bien compréndame bien yo le pregunto a usted para que usted se pregunte a usted mismo ¿le es a usted agradable vivir con usted mismo? porque si no le es agradable a usted vivir con usted mismo para los demás es difícil vivir con alguien que no le es agradable vivir con él mismo ahí tenemos que comenzar la pregunta que surge es ¿es agradable vivir conmigo? esa es la pregunta ¿las demás personas quisieran llamarme? ¿quieren mis hijos hablar conmigo? ¿quiere mi cónyuge llamarme? ¿tengo un comentario positivo cuando me llama? ¿suelo desarrollar un diálogo agradable? ¿suelo escuchar con atención cuando me habla? ¿me interesan los temas que a ella le interesan? ¿le doy valor a lo que ella le da valor aunque sea las puntas del corte de cabello? ¿o el nuevo color que usen las uñas? esa es la pregunta si usted quiere convertir su hogar en una nueva unidad donde sea agradable llegar lo primero que debe convertir es su corazón es su vida tiene que ser agradable vivir conmigo mismo a mi me fascina el facebook bueno porque mis hijos me metieron en ese mundo y ahora dicen que tengo que entrar al twitter dice aquí el pastor bueno yo me voy a sujetar me da risa las personas que escriben y no ponen su foto yo digo ¿será que no es agradable con él para él mismo identificarse con él mismo? ah normalmente tienen un comentario negativo despectivo despectivo un día de estos me escribió uno que es un fan porque siempre está ahí si no fuera fan ya se hubiera ido dice sus comentarios no me gustan tanto dice ¿ha leído a San Agustín? yo dije ¿y? si no le gusta lo que escribo ¿para qué me lee? que lea San Agustín que se murió no tiene nada de malo nada de malo no tiene nada de malo que no le agrade mis comentarios nada él no tiene un problema conmigo él tiene un problema con él mismo está inconforme con la vida está insatisfecho con la vida tiene una queja interna que no logra discernir no sabe vivir en sociedad ni siquiera tiene imagen no la quiere ver no le agrada su imagen quiere ser un anónimo para expresar toda la furia que lleva por dentro y me pregunto y cuando él llega a casa ¿qué dice? ¿suele decirle un comentario positivo a su cónyuge o a sus hijos? esa es la pregunta ¿es agradable vivir conmigo? el único que puede transformar su vida es Dios el único el principio bíblico dice que dejará padre y madre se unirá a su mujer serán una sola carne el principio es honra el principio es amela el principio es respétela ¿cómo lo logro hacer? esa es la pregunta ¿cómo lo logro hacer? cuando me admiro a mí mismo cuando me respeto a mí mismo y cuando me amo a mí mismo si yo no lo logro conmigo mismo soy incapaz de hacerlo con los demás otra vez cuando Jesús resume el mandamiento él dijo amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo entonces pone un espejo la capacidad que yo tengo de amar a mi próximo y mi próximo es mi esposa no al vecino amar al vecino es fácil nunca lo veo nunca me habla yo no le hablo es facilito amar al vecino fácil no molesta no interrumpe el sueño no ronca nada más como amo a mi próximo Jesús dijo la capacidad que tienes de amar a tu prójimo es la capacidad que has desarrollado de amar a tu Dios y de amarte a ti mismo con razón hay tanto lío en la familia porque estamos heridos porque estamos lastimados porque estamos golpeados porque yo proyecto en casa las heridas del pasado y le reclamo a mi cónyuge lo que mi papá no me dio y le reclamo a mi cónyuge el abandono de mi padre y le reclamo a mi cónyuge la forma en que me disciplinaron deténgase haga de su hogar un refugio emocional al que toda la familia quiere llegar la importancia de la familia la importancia de la familia fuerte es que sirve de protección expresa afecto educa y trae bienestar a cada uno de sus miembros esa es la importancia la familia es importante porque es la principal fuente de protección donde aprendemos a abrazar a besar a amar donde educamos donde inspiramos esa es la familia la familia fuerte y saludable genera personas con mayor capacidad solidarias emprendedoras identificadas con su comunidad aprovechan más las oportunidades las personas que vienen de familias fuertes vuelan alto muy alto no tienen techo porque les permitieron les permitieron soñar les enseñaron a amarse les enseñaron a abrazar crecieron amadas esas vuelan alto las personas rechazadas humilladas abandonadas si no resuelven su punto les será difícil volar alto por eso tenemos que aprender a encontrarnos con nosotros mismos una familia fuerte ofrece a la comunidad crecimiento solidez facilita el desarrollo social ¿sabe por qué estamos aquí? porque esto un día fue un sueño de una familia y lo compartieron con otra familia y decidieron amar la familia para compartir los principios del reino que haga grande a la familia solo puede hacer una familia fuerte uno inspira a los demás estaba contándole a los pastores que ahora mis dos hijos están viajando conmigo y predicando que emocionante cuando yo oigo a Daniel predicar como un maestro y cuando veo a Esteban hablar como un pastor yo me emociono el otro día Esteban le declaraba el propósito a su grupo y dijo cuando yo iba a nacer y cuando mi hermano y yo íbamos a nacer Dios le habló a mis padres y les dijo que la razón por la cual debían de tener hijos es porque él necesitaba profetas para su generación hoy les digo a ustedes en el nombre del Señor que ustedes y yo nos levantamos por profetas para nuestra generación wow él lo entiende él es la proyección de lo que nosotros hemos sembrado en su corazón por años él es fuerte y puede inspirar a otros porque ha sido inspirado porque ha sido amado porque ha sido aceptado porque ha sido formado con principios y valores no me traiga mía que yo le forme sus hijos yo lo puedo escuchar una hora pero usted convive con ellos no me traiga mía que le cambie a su cónyuge nadie puede influenciarlo más a él o a ella que usted el principio bíblico dice gánalo con tu ejemplo ay es lindo el único problema de ese concepto es que lo hemos hecho religioso entonces una cara una cara larga quiere que el otro se convierta ¿en qué? en otra cara larga no lo que está diciendo es tu felicidad no puede depender de lo que haga tu cónyuge tu felicidad depende de quien es tu Dios uy deberían de aplaudir y emocionarse le llevo el principio al extremo a donde corresponde la dimensión la dimensión que corresponde y el Señor te dice déjame decirte algo tu cónyuge igual que la ley están diseñados para revelarte a ti que nadie puede hacerte feliz sino yo como si no puedes convertir a tu cónyuge en Dios tu cónyuge solamente ayuda idónea una añadidura pero no tu Dios por eso él está diseñado para fallarte no duro un día de esto se escuchaba una esposa de dos años dice desde mi luna miel lloré como ronca toda la noche ronca he aprendido a amarlo pero no ha sido fácil wow algún defecto tenía que tener todos tenemos defectos pero es hermoso construir una familia fuerte una familia fuerte cuando se refugia en Dios una familia fuerte cuando llora en su presencia y le pide a Dios que le enseñe a amar una familia fuerte cuando acepta cuando admira cuando dice a pesar de que ronca lo voy a amar sobre viento y marea le voy a amar wow es hermosísimo aquí aclaro el concepto si usted es un soltero y estaba esperando casarse para ser feliz le tengo la grata noticia que el matrimonio no hace feliz a nadie no puede cortar el video en este momento espere que termine el concepto porque no vaya a decir que yo estoy hablando mal del matrimonio no estoy hablando mal del matrimonio lo estoy ubicando a usted en la realidad si usted cree que el matrimonio está hecho para ser feliz a las personas se equivocó no está hecho para eso está para acompañarnos para hacer ayuda idónea para complementarnos pero no para llenar vacíos existenciales que nadie ningún ser humano puede llenar solo Dios le voy a probar que el matrimonio no hace feliz a las personas listos ahí va si usted es un amargado soltero y se casa ¿qué es? si el matrimonio fuera mágico usted dejaría de ser un amargado y se convertiría en la persona más dulce del mundo pero el matrimonio cambia a las personas no por eso a los solteros le voy a decir mañana jamás se case con una promesa de cambio lo que usted ve es lo que recibirá y se le multiplicará será aumentado por eso al enamoramiento añade la inteligencia pero eso es mañana perdón entonces el secreto el secreto consiste en entender que la responsabilidad de su felicidad es 100% suya y lo que yo llevo al matrimonio es lo que tengo y comparto lo que tengo yo soy feliz en mi matrimonio yo amo a Helen le he sido fiel a Helen no perfecto porque ronco y tengo otros errores eso tiene que invitar a Helen para que le pregunte nunca idealice a nadie nunca todos tenemos defectos a Helen le dicen yo no podría vivir con alguien que viaje tanto y Helen dice he crecido con eso te amo dice y él no está desconectado ellos no entienden no es que yo no soy el esposo de ellas yo soy el esposo de Helen no es fácil estar casado cada uno tiene realidades diferentes particulares pero yo amo a Helen le he sido fiel le he respetado entonces usted podría decir por lo tanto ella es feliz pero no es feliz por lo como yo soy ella es feliz porque eligió ser feliz por eso ella es feliz porque eligió ser feliz el único que llena todo en todo se llama Jesucristo no su cónyuge se llama Jesucristo cuando usted entiende esto usted hace que su cónyuge se eleve al nivel que usted ha alcanzado le pongo un ejemplo vamos a suponer tristemente el caso muy común de un cónyuge que reiteradamente es infiel y viene a buscar consejo ¿qué hago? ¿suplico? ¿lloro? no el amor no se suplica no se mendiga y no se impone el amor se inspira a partir de la dignidad ¿qué me está diciendo? que se lave la cara se maquille se ponga guapa y le abra la puerta de eso le estoy diciendo ¿qué? pero yo no quiero que él se vaya es que el amor no se suplica no lo inspira la humillación lo inspira la dignidad vuele alto hasta que él piense que usted tiene otra otro porque los hombres son duros y miden a los demás no los hombres no el pecado es duro y miden a los demás en función de su propia experiencia y tu fuente de felicidad es Dios mi amor y estoy dispuesta o dispuesto a compartirlo en el hogar cuando tú elijas hacer de esto tu hogar pero no una poligamia por eso tienes el derecho de salir de salir por la puerta y unirte a la otra mujer o al otro hombre si tú quieres pero el día en que vuelvas si quieres volver quiero decirte algo estaré volando alto en la libertad que Cristo da y aunque me dolerá y lloraré lloraré en la presencia de aquel que lo llena todo en todo y estaré bien déjeme decirle que el que cae de rodillas pidiendo cacao es el otro porque dijo ¿cómo me voy a ir? ¿se da cuenta? se llama dignidad así crece la dignidad es fácil amar de esta manera no un día Jesús les dijo a sus discípulos lo que costaba ser su discípulo y vio la cara de mudada de sus discípulos y les dicen ¿quieren irse? y Pedro le dijo ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna y eligieron voluntariamente seguirle una vez más el amor es una construcción constante de una relación que se fundamenta en la felicidad y la plenitud que encontré en él son dos personas adultas rodando juntos a partir de entender que expresando mi individualidad y mi dependencia de Dios puedo ayudar puedo contribuir y puedo ser ayuda idónea para mi cónyuge y para mis hijos y guiarlos a Cristo Jesús aquel que lo llena todo en todo usted dirá ah pero ha puesto el ejemplo del cónyuge pero el amor hacia un hijo ¿quiere que le hable de los hijos? déjame ponérselo graficado así en blanco y negro y sin anestesia un día de estos irán de casa amando a alguien más que usted ¿cómo? si le di todo viví para él no usted vivió para educarlo y enviarlo a que encuentre su propio vuelo y lo va a entrenar para que ame a alguien más que usted eso es cruel no, no es cruel todo está diseñado para que la señala apunte al cielo todo está diseñado para que se acabe claro este último concepto Helen no está de acuerdo conmigo y ella me dice no es cierto pero no importa si es cierto o no es cierto bueno yo le pongo una prueba uno ama a aquel en quien invierte el tiempo y gasta la plata punto respuesta concluye usted uno ama a aquel en quien invierte el tiempo y gasta el dinero a ese ama estoy poniendo un fundamento vamos a construir familia y vamos a hacer de este hogar un refugio emocional al que todos deseamos llegar vamos a estamos construyendo un fundamento si vamos a vivir juntos vamos a ser agradable el viaje y si vamos a ser agradable el viaje no significa que yo te imponga que cambies significa que yo encontraré la plenitud en Cristo y seré la mejor persona para construir familia yo la única persona que puedo hacer que cambie soy yo yo soy el que tiene que cambiar y estar pleno y lleno en Cristo Jesús entonces soy el mejor aporte para construir un hogar sólido y firme y fuerte ese lugar natural donde se transmite un modelo de familia y se deje un legado a las nuevas generaciones son las 8 y 30 termino o tomo unos 10 minutos más lo que usted me diga pastor a que hora lo programaron terminar a que hora yo no quiero ser irrespetuoso con su tiempo no conozco la costumbre aquí en Asunción no sé si vamos a ir a comer un asado ahora o qué pero entonces necesito saber tú me dices de veras 10 minutos más muy bien no volvemos mañana yo soy emocionado voy bien hasta acá tiene alguna pregunta alguna duda si tiene alguna pregunta levánteme la mano ahora nunca me he sentido tan relajado como hoy relajado está bien el término ok porque tengo que preguntar no yo estoy disfrutando este viaje con ustedes quiero compartir de mi corazón las cosas de estos 30 años de aprendizaje de investigación de estudio y quitar tanto dolor y frustración en las personas las personas vivimos frustradas porque no se cumple la expectativa que yo tenía el sueño que yo tenía pero el sueño tiene que ajustarse al diseño de Dios y el diseño de Dios está en que todo apunta al cielo todo apunta al cielo usted puede haber amado a su cónyuge toda la vida un día de estos se le muere que cruel como que que cruel si así es la verdad y es que está diseñado para acabarse para que una vez más siempre mi mirada apunte al cielo y lo que queda dentro de mí son recuerdos y ahí yo tendré o culpa o sonrisa y yo quiero tener sonrisas alegría contentamiento amenazas y debilidades de la familia en la dinámica de familia en los conflictos familiares el grito prevalece en 51.4% de los hogares primera sugerencia no más gritos en casa por favor no más gritos no más humillación eso no es amor eso es agresión no más gritos en casa ahora puede apretar la mano de su cónyuge oíste mi amor no más gritos vamos a fundamentar una relación en la dignidad el 20% de las familias declara que el afecto y el cariño que muestran entre ellos es poco escuche bien el 80% de la comunicación entre padres e hijos es para dar instrucciones y regañar no puede ser vamos a cambiarlo 20% debe ser para dar instrucciones y regañar y el 80% debe ser para expresar afecto y cariño todos los días debemos abrazar quiere bajar de peso por lo menos de 12 abrazos al día calma el nivel de ansiedad y muchas de las personas comen por ansiedad entonces aprenda a abrazar en casa comience a practicar si su cónyuge está a su lado o si sus hijos están a su lado dele un buen abrazo puede darle un buen beso hagamos de nuestro hogar mi amor un refugio emocional que rico tres momentos son fundamentales en casa número uno cuando nos levantamos todos los días vamos a decir vamos a decir buenos días y nos vamos a dar un buen abrazo bien apretado rico de oso que se sienta así que rico mi amor te amo hagan una oración juntos ahí apretaditos invéntense abrazos de toda forma de medio lado de frente apretaditos como le guste dígale usted un poquito más mi amor ay que rico que rico se siente vamos a abrazar siete son los motivos de conflictos en los hogares principalmente conflictos de poder y de autoridad porque algunos creen que es un matriarcado y otros creen que es un patriarcado no este es un gobierno teocrático donde Cristo es la cabeza nos sujetamos mutuamente y reconocemos la posición que Dios le ha dado a cada uno no es una lucha de poder conducta y educación de los hijos aquí la mamá generalmente es más fuerte y el padre más blando en cuanto a la educación vamos a ponernos de acuerdo adicciones dificultad de convivencia o comunicación cuidado y orden en el hogar diferencia de carácter o de opinión y asuntos económicos por favor haga un mapa en estos días de los siete conflictos más importantes que ustedes se enfrenten en casa y comiencen a trabajar una estrategia de cómo aminorar el impacto que tienen en casa ustedes pueden determinarlo estos son lo que los estudios nos dicen algunos retos que enfrenta la familia en el siglo XXI la mujer está involucrada en el campo laboral esto implica ausencia por lo menos de ocho horas de trabajo afuera de casa cansancio acumulado poco tiempo para instruir a los hijos la madre debe conciliar entre la vida familiar y la vida profesional ya que la organización del hogar sigue estando sobre sus hombros y eso es parte de la realidad que hoy enfrentamos tanto el padre como la madre tienen jornadas laborales de ocho horas diarias y ahora que vengo a Asunción veo que hay que pasar mínimo dos horas en el auto para llegar al trabajo o para regresar quiere decir una hora para ir y una para venir son diez horas ¿a qué horas vivimos? cuando llegue a casa los primeros diez minutos no es para regañar ni para ver que no hicieron la tarea y ver el desorden usted cierre los ojos y abrace vaya y abrace dense una revolcadita en la cama ay mi amor que rico y después de los diez minutos tome otros diez minutos para descansar y renovar fuerza ahora está más relajado para comenzar a dirigir la tropa ¿ok? los últimos diez minutos claves es antes de dormir en lugar de solo vertele tome tiempo para ir a abrazar bendecir leer la Biblia y orar un rato y contarle lo que significa para ustedes esta es parte de la realidad que enfrentamos haga del fin de semana un tiempo especial separen tiempo de vacaciones no tome vacaciones cuando tenga tiempo porque nunca tendrá tiempo separen tiempo de vacaciones y háganlo una tradición los valores que caracterizan la institución del matrimonio como la estabilidad la fidelidad la exclusividad la procreación ya no tienen la misma importancia alguien me decía ahora que en Paraguay hay por lo menos cuatro mujeres por un hombre cinco entonces las mujeres tienen que ir a buscar a Costa Rica fenómeno mundial es un fenómeno mundial esto ha llevado a que tengamos que resolver el tema ¿cómo lo resolvemos? es un buen punto es un excelente punto ¿qué ha hecho la sociedad paraguaya? ha alivianado elementos de fidelidad y se ha convertido en cacería entonces todas usan falda más corta y escote más largo para andar de cacería esa no es la salida entonces tenemos una sociedad sexualizada donde un hombre tiene dos amantes y una esposa no se vale eso genera culpa tiene que ocultarse tiene que mentir genera cargas económicas carga de conciencia no se vale ¿cómo lo resolvemos? tengamos más hijos solo estoy describiendo algunos elementos violencia familiar se dice que el 45% de las mujeres alguna vez han experimentado maltrato de su cónyuge no más y últimamente esto no me lo va a creer pero es cierto en un país de América Latina apareció una asociación de hombres agredidos no voy a decir dónde pero existe no más violencia ni de las mujeres a los hombres ni de los hombres a las mujeres no me creen ¿ah? me pidieron una cita aquí hay ya no era Paraguay en todos muchos países hay muchos países oiga qué extraño mientras algunas y algunos sueñan con casarse otros se agreden no se vale perdón no más agresiones en casa más del 60% de los niños han sufrido algún tipo de violencia está creciendo en las últimas décadas no más no más violencia ni física ni sexual ni verbal no más el maltrato infantil 41% de los padres y madres acuden a los golpes para corregir a sus hijos no estoy hablando de la disciplina de la que habla la Biblia estoy hablando de golpes que es agresión eso es diferente no se vale hoy tenemos otro fenómeno familias combinadas antes los padres tenían varios hijos ahora los hijos tienen varios padres los tuyos los míos y los nuestros si usted es una familia combinada por favor no se me sienta mal usted está luchando por construir familia y es correcto lo que estoy haciendo es describiendo la sociedad en esta sociedad vivimos y cada uno tiene que aprender a enfrentar el reto que tiene mi propuesta es no se divorcien más por favor no nos divorciemos más decidamos terminar juntos terminemos juntos reducción del tamaño de la familia hoy las familias tienen máximo uno o dos hijos por eso los pastores me gusta que nos dan un buen ejemplo esto significa un problema social a futuro déjenme detenerme en este punto un segundo ¿por qué tener hijos? yo no quería tener hijos hasta que Dios me habló como se lo dije anteriormente y me dijo porque necesito profetas para su generación el 20% de las familias saludables producen los líderes del mundo el 80% vienen de agresiones de hijos abandonados que no quieren y terminan en pandillas pandillas se dice aquí terminan en violencia en narcotráfico la mayoría de las personas que terminan en familia lo único que están buscando es una familia tengamos hijos que lideren el mundo tenga hijos que lideren el mundo propóngase tener hijos que lideren el mundo ayúdenles edúquenlos para liderar el mundo edúquenlos para instruir para inspirar a otros para motivar a otros para mostrar un camino para que los guíen a Cristo Jesús por favor tengamos hijos cuando me fue revelado claro cuando yo viajé el en que un día me dijo mi amor necesito vacaciones le digo vamos me dice no yo se me estoy volviendo loca entonces fui a regresar los manuales del doctor Dobson y dice uno de los puntos cuando su esposa diga que se está volviendo loca créale entonces yo dije vamos a dejarte un hotel tres días de vacaciones esto les va a encantar entonces la fuimos a dejar y tuvimos tres días de hombres nosotros tres días de hombres no les voy a decir que comimos ni que desorden hicimos pero eran tres días de hombres mis dos hijos y yo le dije lo único que quiero es que me dejes sobre la cama la ropa que van a usar cada día del resto yo me encargo fue un tiempo maravilloso entonces me dijo es que son tan energéticos por eso cerramos la fábrica ahí pero a mí me hubiese encantado tener más hijos cuando entendía esta revelación yo me dije a mí mismo ayúdanos señor el divorcio va en aumento por lo que los niños tienen que desarrollar una gran capacidad de adaptación cuando hay reorganización familiar aún puede perderse muchos de los hijos aún pueden perder la relación con uno de sus padres respuesta invierta tiempo en su familia tome tiempo para amar para abrazar para instruir esté siempre listo para escuchar a los suyos tome una noche si tiene una hija tome una noche al mes para salir con su hija una noche para tratarla como una princesa hágalo intencionalmente para instruirle como un caballero trata a una dama así cuando ella crezca va a aprender a distinguir a un caballero de un patán tome un tiempo con sus hijos enséñale a definir hombría diviértase con su familia vaya a los fines de semana a disfrutar algún lugar tome tiempo de vacaciones refuerce los sueños de los suyos y hágalos volar alto hagan un pacto matrimonial de respeto y admiración mutua elijan resolver las diferencias en un ambiente de tolerancia y de respeto cuando tenemos familias sanas tenemos sociedades fuertes puestos de pie cierre sus ojos y déjeme repetirle nuestro eslogan si vamos a vivir juntos hagamos agradable el viaje señor transformanos a cada uno de nosotros en personas agradables con las que sea fácil vivir trae paz a mi corazón trae contentamiento a mi alma trae tranquilidad a mi espíritu señor ayúdame a ser una fuente de inspiración en casa que yo pueda aportar para la felicidad de los míos que yo pueda dar lo mejor de mi plenitud llenura satisfacción contentamiento reconocimiento admiración respeto ayúdame a darme esto a mí mismo ayúdame a resolver mis conflictos internos mis temores mis miedos ayúdame señor sana las heridas de mi alma porque que es difícil amar cuando yo no te amo y no me amo a mí mismo vení a casa mi corazón llenalo todo cada rincón de mi alma para yo ser capaz de dar bien y no mal ayúdanos a convertir nuestro hogar en un refugio emocional que cuando estemos lejos de casa todos querramos volver al hogar que la hoguera de tu presencia brille Jesús permite que estos dos días sean días maravillosos donde crezcamos como personas ayúdanos a salir de aquí a construir familia no más gritos señor no más agresiones no más indiferencia ayúdanos a llegar a casa abrazar a desear estar juntos ayúdanos a hacer un viaje agradable que al final de los días tengamos sonrisa alegría contentamiento que cuando llevemos a nuestros hijos y a nuestras hijas al altar lloremos de la emoción de entregarlos lloremos de la alegría de presentarlos a la sociedad como personas de bien bendigo cada hogar aquí representado señor en el nombre de Cristo Jesús amén tiene un buen abrazo el que está a su lado con respeto con mucho cariño